Suscríbete para más noticias. Amigos, te invitamos a que nos apoyes con un like. El presidente de la Asociación Dominicana de Constructores y Promotores de Viviendas, ACOPROFI, Jorge Montalvo, mostró su preocupación ante la pretensión de los proveedores de aumentar 30 pesos a la funda de cemento al sector construcción. De acuerdo a las informaciones obtenidas, las razones serían el incremento en su costo de producción y una baja en el comercio con Haití. De acuerdo al Ejecutivo, la información que llega vía a los proveedores afecta el cemento, insumo que impacta en cerca de un 20% del costo del metro cuadrado de construcción. Los superiores están llamando a sus clientes para decirles que subirán a partir del 14 de diciembre, precisó. Gracias amigos por seguir esta noticia. Recuerda suscribirte, comparte este video. Nos veremos en una próxima noticia. Muchas gracias.